Hola cositas, hoy venimos a resolver la gran pregunta ¿Cuántas veces debo comer al día? Lo primero que quiero deciros es que si es la primera vez que estáis en el canal espero que os suscribáis, que le deis a me gusta y que os quedéis para compartir muchísimos más vídeos conmigo Otra cosa también, si me veis sudando cual cerdo en una pocilga hace como 39 grados dentro de casa tengo puesto el ventilador pero si lo ponía ahora mientras grababa no se oía nada, así que estoy aquí sufriendo por vosotros Espero que eso se recompense muchos likes que me los merezco, que hace muchísimo calor Bueno, pero vamos a lo que vamos La gran pregunta de hoy es ¿Cuántas veces debemos comer al día? Seguro que en vuestras cabecitas ha aparecido un 5 gigante así ¡Tamaño dinosaurio! Pero, ¿por qué 5 y no 3? ¿Por qué no 3 y en vez de 6? Durante años los profesionales de la salud nos han repetido hasta la saciedad en anuncios, incluso en clínica que lo perfecto era hacer 5 comidas al día y existen miles de millones de estudios que han tratado de demostrar si esto era o no cierto pero como ya sabéis todos los estudios son manipulables según el resultado que queramos tener la premisa que tengamos No quiero decir con ello que no sean veraces Simplemente que en esas condiciones, en ese momento y con esas personas que se han utilizado para hacer la muestra pues puede haber salido un resultado un poco, un poco dispar a lo que se esperaba Pero, ¿cuál es la realidad? Pues la realidad es que a día de hoy no hay ningún estudio que 100% nos asegure que es mejor hacer 5 comidas en vez de 3 Pero vamos a ver por qué todo este revuelo de cuántas comidas debemos hacer al día Lo normal es que las personas más preocupadas por cuántas comidas deben hacer al día son personas que están en un proceso de adelgazamiento o de cambio físico importante Entonces, sí que es verdad que en estos casos se recomienda hacer mínimo 5 comidas al día ¿Por qué? Porque así evitaremos otro tipo de problema Cada uno de nosotros tenemos unas rutinas de vida diferentes Por lo tanto, no sería aceptable o no sería recomendable que marcáramos un horario estipulado para hacer cada una de las comidas Porque cada uno de nosotros tendrá que adaptarse a su trabajo y a su vida Os pongo un ejemplo Una persona que trabaja de 8 a 2 y que luego por la tarde está en su casa no va a tener las mismas necesidades o requerimientos a la hora de alimentarse que una persona que empieza a trabajar a las 7 de la tarde y sale a las 7 de la mañana del día siguiente Igual que una persona que tiene un trabajo muy muy físico no va a tener las mismas necesidades que una persona que se pasa toda la mañana sentada en una oficina Seguramente la persona que pasa en oficina, si está muy ocupada puede obviar las comidas de media mañana y a lo mejor la comida hacerla un poco más ligera Y en cambio cuando está en casa, si ha ido al gimnasio, si tiene actividad con los niños necesita un poco más de comida para estar nutrida y sentirse satisfecha Por el contrario, una persona que tenga una actividad física importante hasta bien entrada la tarde seguramente necesitará meter mucha más comida durante las primeras horas del día y luego a medida que se va acercando la noche su requerimiento será menor porque irá a descansar y ya tenderá a dormirse entonces no necesita tanta energía en ese momento E igualmente ocurre con las personas que trabajan a turnos o en turno nocturno no van a tener las mismas necesidades todos los días en caso de trabajar a turnos y no van a tener los mismos horarios si realmente trabajan de noche Es por eso que vamos a ver realmente las 5 claves que nos van a indicar cuántas veces debemos comer al día Lo primero y más importante, ¿cada cuánto hemos de comer? Hay gente que dice 3 horas, hay gente que dice 5 horas, hay gente que dice 2 horas Lo realmente importante es no llegar a pasar un hambre física importante porque si al hambre física importante se le suma el hambre de apetito es decir, el de las cochinadas, el de necesito comida ya Ahí sí que tenemos un problema, sobre todo en personas que quieren perder peso porque van a tender a comer de una manera más emocional y a traerse hacia alimentos que nos aportan energía de manera más rápida ¿Y eso qué es? ¿La energía más rápida cuál es? Pues la más chunga, la de los bollicados, los chocolates, todas las grasas saturadas que se pegarán nuestras arterias Así que evitar tener mucha hambre, llegar con mucha hambre a la siguiente comida Más vale hacer 7 comidas que hacer 3 y pasar hambre y estar picoteando y guarreando todo el día Segundo consejo, tener una vida activa Una vida sana no se puede entender sin tener una vida activa Te pongas como te pongas Además ya sabéis que si tienes una vida activa necesitas darle un poco de más gasolina al cuerpo para que funcione mejor Así que aprovechar y comer un poquito más antes o justo después ¿Vale? Para cargar los depósitos o para llevarlos llenos de energía dependiendo de lo que os siente mejor a cada uno Yo por ejemplo prefiero hacerlo en ayunas el ejercicio o por lo menos dejar pasar un periodo de unas 3 horas hasta que empiece el ejercicio porque me molesta mucho el flato Me cuesta todavía mucho controlar la respiración Y el hecho de tener el estómago lleno lo que hace es que me dé flato enseguida y me cueste mucho seguir con mi rutina de ejercicios Pero esto cada uno debe inspeccionarse, probar y ver qué es lo que mejor resultado le da Tercer consejo Algo también súper, súper importante es que a lo largo del día tu alimentación sea sana y equilibrada que incluya de todo sus hidratos, sus proteínas, sus grasas porque nuestros cuerpos son tan inteligentes que necesitan de todo todos los días Claro que sí, no en la misma proporción y según lo que estemos haciendo, la actividad que tengamos y las necesidades de ese día en concreto pero sí que es importante que recibamos de todos los grupos alimenticios Yo por ejemplo sabéis que hay días que trabajo una jornada mucho más intensiva y es verdad que casi no tengo tiempo de comer entonces hasta esa hora, a lo mejor las 8 de la tarde, las 9 me aporte, es muy bajito y entonces sí que me permito cenas mucho más abundantes o cargadas de hidratos porque siento deciroslo chicas y chicos si aún lo teníais en duda no existe ningún alimento que cambie su valor nutricional según la hora del día porque si no estaríamos todos buscando la hora en la que el chocolate engorda un poco menos Así que como lo importante a la hora de perder peso es que haya un déficit calórico da igual la hora en la que se cumpla ese déficit calórico Cuarto consejo Tenemos que darle a las comidas la importancia que tienen Hay que comer de manera consciente ¿Eso qué quiere decir? Que debemos dedicarle un tiempo a nuestras comidas a nuestros tentempies, a nuestro almuerzo, a nuestro desayuno No vale irse con la tostada mientras estamos cogiendo el periódico arrastrando a la niña, poniéndonos el bolso y cerrando la casa porque al final nos dejamos las llaves puestas la niña va sin coletas y todo es un desastre ¿Vale? Es importante que le saquemos un tiempo a veces vale la pena levantarse 10 minutos antes y poder disfrutar de un desayuno como Dios manda tranquilidad y sosiego ¿Vale? No hace falta que nos comamos unos huevos con longanizas, bacon y patatas para que sea un buen desayuno Unas simples tostadas pueden ser un gran desayuno si los tomo con calma y siendo conscientes de que me los estoy comiendo y los estoy disfrutando y así también aprenderé a escucharme más Entonces vamos a intentar escucharnos un poquito más y dedicarle a la comida la importancia que tiene No veamos la tele o si la vemos realmente prestar atención porque si no podemos comer muchísima más cantidad de la que necesitamos o incluso comer muchísimo menos de lo que realmente necesitamos Quinto y último consejo pero no por ello menos importante Para mí es vital que abráis vuestras mentes No seáis cerrados No lo que hemos hecho siempre tiene que ser lo que seguimos haciendo Probar cosas nuevas Ya no solo recetas o alimentos nuevos sino también rutinas nuevas Yo no soy la misma que cuando iba a clase Yo cuando iba a clase gastaba mucha energía por la mañana en los estudios y necesitaba un aporte más fuerte de hidratos de carbono de azúcares, ¿vale? para tener un buen rendimiento Ahora mi trabajo aunque es de oficina no necesito tantísima tantísima energía porque estoy sentada estoy reposada no tengo mucho estrés sí que hay épocas de más estrés donde tengo que comer más y lo que hago es que como muy ligero hasta que llega la tarde donde tengo una vida activa mucho mayor donde voy al gimnasio voy a recoger esto hago lo otro estoy andando por ahí voy de tal entonces mis comidas más fuertes las hago a partir de las 7 de la tarde Eso es ahora El día de mañana si tengo que cambiar mi rutina por ejemplo al gimnasio a lo mejor necesitaré desayunar mucho más fuerte si lo hago por la mañana o si lo hago a mediodía a lo mejor necesito después a la hora de la comida hacerla mucho más grande No tengáis miedo de cambiar Sí igual que hemos cambiado una vez podemos cambiar otra pero sí que es importante que no nos obsequemos es que lo he hecho siempre así ya y porque yo siempre he ido con camisas con hombreras ¿tenemos que ir ahora con camisas con hombreras? No hombre no hay evolución nos vamos conociendo cada vez un poquito más vamos viendo qué cosas nos vienen bien qué cosas nos van mal hay cosas que antes nos sentaban bien que ahora ya no nos sientan tan bien vale vamos a romper un poquito los muros porque yo estoy segura que si os digo vale un martes por la noche voy a comer macarrones con carne me vais a mirar en plan ¿macarrones con carne? ¿es un gorda? ¿a que sí? pero si os digo he pedido pizza decís ah engorda pero no lo veis raro pues son hidratos de carbono proteínas y queso igual que tienen los macarrones plantearoslo muchas veces es más lo que tenemos aquí que la realidad en sí misma así que como os digo dejar volar vuestras mentes probar nuevas rutinas probar nuevas recetas y daros ese momento de descubrir si las cosas os sientan bien os sientan mal son buenas para vosotros o no porque los mejores expertos en vosotros sois vosotros mismos nosotros los profesionales os podemos ayudar en encontrar vuestro camino y en animaros a que hagáis estos pequeños cambios para probar pero nada más así que resumiendo no existe un número exacto de comidas que debas hacer al día tanto si quieres mantenerte saludable como si estás buscando perder peso lo importante es que hagas buenas elecciones que comas de una manera variada sana saludable eligiendo alimentos de calidad y que se adapte lo máximo a tu vida en una rutina normal para no caer en tentaciones de hacer cosas mal y establecer una mala relación con la comida siempre vamos a buscar el tener unos buenos hábitos una vida sana y una vida activa y recordar una frase que me encanta repetiros y que vais a oír en muchísimos de mis vídeos y es que tú no debes adaptarte a la dieta la dieta tiene que ser adaptada a ti y bueno espero que os haya gustado muchísimo el vídeo que le deis un montón de likes aquí abajo que si no estáis suscritos no sé que estáis esperando que os suscribáis pero ya ya mismo y que nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!